Ser consciente significa estar completamente despierto y atento, significa percatarnos de nuestro yo interior, de la realidad externa y del impacto que tenemos en el mundo. Todo esto supone una gran oportunidad empresarial que no podría ser aprovechada si mantenemos el mismo modelo mental que hemos utilizado en el pasado. Te invito a imaginar por unos momentos lo siguiente. Imagina una empresa que nazca de un sueño sobre cómo el mundo podría y debería de ser. Imagina una empresa basada en el amor y el afecto en lugar del estrés y el miedo, en donde los trabajadores estén apasionados y comprometidos con ella. Una empresa que se ocupa del bienestar de sus clientes, proveedores y de todos los colaboradores. Imagina una empresa en donde los trabajadores sientan el placer de servir y de mejorar la vida de los demás. Una empresa que está comprometida y es solidaria con las comunidades con las que vive. Imagina una empresa que cuida a los que contrata y que ellos rara vez la dejan. Imagina una empresa que desarrolla un círculo virtuoso que genera riqueza y bienestar social, intelectual, emocional, espiritual, cultural, físico y ecológico. Y todo lo anterior, increíblemente, generando resultados económicos extraordinarios. De lo anterior, tengo la fortuna de poderte dar muchos ejemplos de empresas que han dejado de ser tradicionales para convertirse en empresas conscientes. Tal vez alguien podría llegar a pensar, eso solo es para empresas muy grandes como Disney, Starbucks, Pixar o Netflix. Y tal vez algunas muchas otras más. Te invito más bien a reflexionar qué es lo que hicieron esas empresas para convertirse en lo que actualmente son. Ellos, al igual que muchas otras empresas, hoy están buscando la manera de dejar de ser una empresa tradicional para convertirse paso a paso y bajo un método específico y totalmente probado y convertirse en una empresa consciente. El capitalismo consciente no consiste en ser virtuoso porque se haga el bien, sino porque es una forma de pensamiento empresarial más consciente de su propósito superior, de su impacto en el planeta y de sus relaciones con todos los implicados. Refleja una conciencia más profunda sobre por qué existen las empresas y cómo pueden crear ellas más valor. Las empresas conscientes crean valor para todos los elementos que las integran, así como para las comunidades y el medio ambiente en donde se encuentran. Además, motivan a sus líderes conscientes a servir y a crear un valor para todos los elementos que las integran, así como para las comunidades y el medio ambiente en donde se encuentran. Amigos, en este tipo de empresas nadie debe de perder para que otro gane. No faltan oportunidades empresariales en el mundo. Más bien, existen millones de personas que no pueden satisfacer sus necesidades básicas. Con este tipo de conciencia empresarial podemos seguir pensando cómo podemos crecer juntos y de manera sostenible. Amigos, los invito a leer el libro Capitalismo Consciente de John McKay. Capitalismo Consciente de John McKay.